Hola a todos, estamos en un nuevo video y estamos en un video de Roblox, de Angel Brick. Justo lo vamos a hacer por dos amigos, uno llamado Cortés y otro pasado. Les voy a decir que estoy grabando. Cortés. Ahora se suena. ¿Este está mal? Sí, está mal. Una sola. Cortés. Ciertos horas. Vamos en el ámbito. Vamos en el ámbito. Ya volvamos. Ya sé que era el ámbito. Ah, y me voy a recomendar con colores de color negro, oscuro, para que por la noche sea más difícil verlo. Esta es mi amor. No, no sé, no sé. Gracias. 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 Voy a estar acá en el ámbito. 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 A ver, voy a sacarle el coche de aquí. Todo lo que deja salir, todo. Ahí lo sacamos. ¡Ah! ¿En serio? ¡Vaya! Ya listo, ya sabía. ¡No, no! Ya listo, por fin. Ok, todo lo que va a ser fácil y sencillo. Ok. No nos ponemos que todo el mapa. ¿Cómo es posible que en cuatro días no haya aprendido todo el día de rata? Pero ya se va a su forma de entrar. Así que vamos a ver a dios. Vamos a ver esto. Ahí está. Ahí va acá atrás. Voy a ver si puedo hacer algo. Creo que voy a ser muy cruel. Pero... No! No te asom. No! Guay. No te asom. No te asom. No, 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 no. Robar... Ahí, anda, empieza a robar el animal. No, 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 no. No, no, no. Ahora van a morir. Adiós. hay una tabla espera, ya esta ¿como? no se, esta el cabrón se da Ahora soy un nuevo tren. Tiene el mototron, bueno se pone con tres, pero no va a dar una de las tres a un tres que se está preguntando a otro. Tesla. Casi me rompió la subida ese tipo. Tiene la música, pero no tiene la música. 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 ¿Por qué te dieron con la sonillo? ¿Se vas? No. No voy. Espera. ¿Puye el copi, puye el copi? y cerca del museo, no? le llaman al tren como fácil es la que me están en los días y casi no mata el tren y casi no mata el tren y creo que ahí está no, no se va en el león el león erdo de minchi el tren ¡Ahí viene Cebas! ¡Ahí está! ¡La opción! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Todo es Tomás? ¿Ese es Tomás? ¿O soy yo Tomasu? ¿Ese es Tomás? ¡Vamos! 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 ¡Te pincho las ruedas! ¡Ah, ya! ¡Van a entrar! ¡Para acá tengo un... ¡Vamos! 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 ¿Estaba contigo? ¡Ardilo o tomas de oro! ¡Vamos! ¿Pareces de que hubieses que estuviese a punto de empezar una carrera? ¡Harta, Diego! ¡No me tré! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¿Será que esto llegó? No, no, no. Acaba de despegar el avión... Tiene que esperar algo en realidad ¡Qué tristeza! ¡Anda más! Sí Ya vuelvo Yo ya lo pudiera cerrar la dirección Vamos a ver coches A mirar Ya está en el coche Tiene que aceptar ¿Dónde está? ¡Para arriba! Bueno, me tocará por el otro lado Ah, claro, es que ya no tiene motor de nivel civil Aquí está Y ya está en el coche Y ya está en el coche Y ya está en el coche Estoculado ¿Verdad? 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 bien una máquina de poli que viene la robo un tono ahora no 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 Bueno, ya no tengo que ir, así que me acabo de olvidar.